Es la única dirección regional que estuvo en cuatro ocasiones, entonces tiene que ser especial. Frente a la intervención que se va a hacer en Santiago, principalmente en la parte oeste, empezamos por Cienfuegos. Juramentan al nuevo general de la policía nacional en esta ciudad de Santiago. Bienvenidos a su canal de noticias, a Cienfuegos a Fuegos Net, con las mejores informaciones. En la mañana de hoy miércoles, el director de la policía nacional, la mayor general, Eduardo Alberto Ten, se trasladó hacia la ciudad de Santiago para juramentar y designar oficialmente al nuevo general Ernesto Rodríguez, el cual desde este momento será el nuevo director de la dirección regional ciudadano central de la policía nacional en esta ciudad de Santiago. En su discurso, el director de la policía nacional agregó que Santiago, este mejor conocido como Cienfuegos, será uno de los primeros sectores a que en la gestión del nuevo general será intervenido por la policía nacional. Todos los generales y directores cuentan con el apoyo de quien habla, pero Santiago es algo especial para mí. Santiago es algo especial porque es la única dirección regional que estuve en cuatro ocasiones, entonces tiene que ser especial. Como especial son los medios de comunicación de Santiago también, trabajamos juntos. Y donde quiera que voy, los medios de comunicación para mí son los que más aparecen a un policía de inteligencia. Me guío por ellos, trabajo por ellos y resuelvo muchos problemas por ellos. Más del 90% que resuelvo es a través de los medios de comunicación. Entonces, nosotros venimos aquí a poner un nombre para que trabaje, para que enfrente la intervención que se va a hacer en Santiago principalmente, en la parte oeste, en el centro histórico, entre otros lugares que también serán intervenidos. Son todos, para que ustedes lo sepan, son todos. Pero se empieza a contar, decía mi abuelo, por el uno. Empezamos por Cienfuegos, centro histórico y el otro, repito, y los otros. Entonces, nosotros lo primero que queremos hacer es dignificar a los hombres. Empezar de abajo para arriba y parar la pirámide como debe de ser, no invertida. La pirámide se va a parar a través de la reforma policial integral. Entonces, vuelvo y repito, un cambio rutinario. Que todo lo hemos pasado. Nosotros somos generales de 40, 38. ¿Y García cuánto me tiene? 35, señor. 35 años. O sea, la vida nuestra está en la policía. Se la hemos dejado a ustedes, sirviéndole al pueblo, sirviéndole al país. Yo, como director regional, estuve en los cuatro puntos cardinales de este país. Y lo que agradezco, haber hecho eso. Reconozco el país por completo. Que Santiago sienta orgullo también, como lo sintió de mí, como lo sintió de Baez, lo vas a sentir de Rodríguez García. Yo lo puedo asegurar porque conozco a mi general García. Le debo mucho respeto, le tengo mucha confianza, en que yo he traído uno de los mejores generales a Santiago. Muy buenos días a mi homólogo y mi amigo, el general Baez. Muy buenos días, señora gobernadora provincial. Muy buenos días, distinguidos funcionarios civiles, militares, policiales. Muy buenos días, distinguidos miembros de la prensa. Muy buenos días a toda esta comunidad que componen el Cibao Central, la región central. Primeramente, quiero darle gracias a Dios Todopoderoso por permitirme una vez más haber cumplido una misión encomendada por la superioridad de la Policía Nacional como la que acabo de concluir como director central de la Policía Preventiva a nivel nacional. De la misma manera, doy gracias a Dios por permitirme esta nueva misión que primeramente él ha hecho posible. El excelentísimo señor presidente de la República, licenciado Luis Abinader, con recomendación de nuestro señor director de la Policía Nacional. En los 35 años que llevamos sirviéndole a nuestra patria, juro una vez más ante Dios primeramente, que es quien nos dirige y nos guía, y ante mis superiores, en especial ante nuestro señor director general, que vamos a hacer todo lo posible, vamos a empeñarnos el día a día para traer, o más bien, para seguir trayendo la paz a esta región de nuestra responsabilidad, siempre apegado a los principios éticos y morales que nos enseñaron a nuestros padres, segundo a la doctrina que hemos recibido en la institución, apegado siempre a las leyes establecidas en la Constitución de la República y las leyes institucionales que nos rigen. Tengan ustedes la seguridad y la certeza de que vamos a estar siempre al frente, siempre al frente para traer la paz y la seguridad que todos merecen. No me voy a extender, porque soy hijo del Cibao, soy oriundo de la provincia de España, Moca. Escuchemos ahora al general Máximo Aibarra en su despedida ante esta ciudad de Santiago. Vamos a darle la palabra a mi hermano Báez Aibar para que se desviva de su pueblo y de los medios de comunicación. Hoy es un día especial, tal como dijo nuestro director general. Es un cambio que es de rutina en la policía. Nosotros, primero que todo, queremos agradecer a Dios, que es quien permite que todo suceda. Agradecer también a nuestro presidente constitucional de la República Autoridad Suprema. de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, Luis Abinader, señor ministro del Interior, Jesús Vázquez Martínez, y a todo el alto mando policial. Con la confianza, al momento de la designación, y nos vamos de la posición entregándole a un excelente oficial, que también nos dijera nuestro director general, el señor Rodríguez García, que tenemos la certeza de que continuará con los trabajos que veníamos desarrollando. Ahora, con mayores posibilidades, por la inyección de recursos logísticos y humanos, que dentro del plan de estrategia nacional de seguridad necesariamente deberán de producir resultados positivos. Y le auguramos todos los éxitos del mundo. El trabajo se hizo con la colaboración de todo nuestro personal, de los dirigentes comunitarios, líderes culturales, autoridades, que no puedo dejar de resaltar lo vital que fue para que nosotros pudiéramos realizar nuestras labores como director regional del Cibado Central, de ese apoyo irrestricto, constante, permanente, de un grupo de excelentes funcionarios del gobierno que estuvieron ahí, atendiéndonos cuando teníamos conocimiento de alguna situación, y les comunicábamos cómo nosotros hicimos un gran equipo de trabajo en beneficio de toda la sociedad santiaguera y del Cibado Central. Por lo muy especial, como decía nuestro director general, Santiago es muy especial, Santiago es muy sui generis, muy único. Y esa gratitud que yo quiero aprovechar aquí para expresar, debe de estar encarazada por una persona que siempre estuvo ahí dispuesta a cualquier hora, cuando había alguna amenaza de alguna situación, para darnos el apoyo, para acompañarnos, para buscar la solución y finalmente mantener la paz social de toda la provincia de Santiago. Es la gobernadora provincial, la licenciada Rosa Santos, para quien yo le quiero expresar mi más sincera gratitud, mi agradecimiento siempre. Y de esta manera despide Santiago el general a Máximo Aibar, a quien muchos periodistas y medios de la prensa señalaban como un comandante de oficina, el cual nunca salió a las calles a combatir la delincuencia. Y ustedes, queridos suscriptores, ¿a qué opinan de la despedida del general a Máximo Aibar? Y también díganlos qué opinan de la nueva designación del general Ernesto Rodríguez. ¡Sigan con nosotros así en Fuego a Fuego Net con las mejores informaciones! Recuerda, si te gusta nuestro contenido, apóyanos suscribiéndote a nuestro canal, activa la campanita, comenta, comparte, dale like.